Si te digo la palabra Manfrotto, seguramente se te viene a la cabeza sus diferentes trípodes y bueno, todo ese tipo de accesorios que ya conocemos la mayoría de nosotros para fotografía y para vídeo. Pero seguramente puede que no se te venga a la cabeza la idea de que Manfrotto también tiene gimbal. Y es que sí, la marca ha ido sacando una serie de productos que tal vez te merezca la pena conocer. En particular, este 300XM es un gimbal un tanto diferente, ya que es un gimbal modular. Pero déjame que te explique por qué digo esto. Bueno, esto que tú ves aquí es el gimbal 300XM de Manfrotto. Es un gimbal de dimensiones generosas y ya lo estás viendo. No solamente por este saliente de aquí, sino porque también tenemos un soporte, un agarre, que eso sí, se puede quitar o poner en función de nuestras necesidades y que te va a permitir tener un control mucho más preciso, mucho más firme a la hora de trabajar con él. Respecto al contenido, esto es todo lo que incluye este gimbal de Manfrotto. Primero viene en su propio estuche, vamos a tener por un lado la empuñadura, un trípode para colocar la empuñadura o solamente lo que sería el módulo principal del gimbal y luego ese módulo principal del gimbal donde vemos los diferentes rotores y esa parte tan llamativa que nos permite utilizar la cámara tanto en modo horizontal como en modo vertical para poder grabar contenido bien para las redes sociales, por ejemplo, o bien el contenido clásico en formato panorámico. Y sí, también una empuñadura que se quita y se pone según nuestras necesidades para tener un mejor agarre y estabilidad cuando utilizamos el gimbal. Además también de poder capturar contenido desde otros ángulos de una forma mucho más cómoda. Sabiendo todo esto y que es un producto con una muy buena calidad de construcción, muy buenos materiales y demás, vamos a ver cómo funciona. Seguramente lo que te llame la atención es que antes te he dicho que este es un gimbal modular y efectivamente no te he mentido. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, pues que este gimbal lo vamos a poder separar de lo que es el soporte o mejor dicho el mango y vamos a poder trabajar con él de forma independiente. Es decir, vamos a poder colocar esto, por ejemplo, en un trípode de Manfrotto y luego manejarlo con esta empuñadura de forma remota, de forma inalámbrica. Pero primero te voy a explicar lo básico que tienes que saber y luego te enseño esas particularidades. A nivel de características, este gimbal de Manfrotto ofrece prácticamente lo que ofrece cualquier otro gimbal a día de hoy. Tenemos la posibilidad de estabilizar el movimiento solamente en lo que es el paneo, paneo anti, también el modo FPV en el cual el gimbal sigue los movimientos que nosotros vayamos haciendo y luego un modo de bloqueo en el cual bloqueamos en una dirección y por mucho que nos movamos, la cámara siempre va a estar mirando ahí. Además de todo esto, vamos a poder acceder a configuraciones avanzadas, sobre todo a la hora de establecer, por ejemplo, una ruta que va a hacer el gimbal. Es decir, como ocurre en otras propuestas, vamos a poder establecer una serie de puntos claves para definir un movimiento. Movimiento que además entre punto y punto vamos a poder configurar el tiempo que va a durar. Con lo cual las posibilidades creativas aumentan. Pero lo más llamativo de todo es cuando lo utilizamos de forma independiente, lo que es el gimbal por un lado y la empuñadura por otra. Así, por ejemplo, lo colocamos sobre un soporte y con la empuñadura vamos a poder estar girando para poder controlar el movimiento del gimbal y con ello el movimiento de la cámara. Además, también resulta muy llamativo que esta ruletita de aquí también se va a poder configurar tal y como nosotros queramos, por ejemplo, para controlar lo que es el movimiento de tilt de la propia cámara, el movimiento de paneo, etc. Y ahora que también está tan de moda la creación de contenido para redes sociales en vertical, este gimbal ya tiene la posibilidad de trabajar directamente con la cámara en horizontal o con la cámara en vertical, en modo retrato. Simplemente tenemos que cambiarla de un enganche al otro y listo, ya lo tenemos. Por lo que se convierte en una solución muy versátil para crear todo tipo de contenidos con la máxima calidad posible y sobre todo con la máxima suavidad de movimiento posible. Porque como gimbal funciona muy bien. Además, es bastante potente, los motores soportan una carga de hasta 3,4 kilos y podremos hacer todo tipo de movimientos e incluso controlar parte de las funciones de grabación de la cámara conectándola directamente mediante un cable a la propia cámara y al gimbal. De modo que sí, es cierto que hay marcas mucho más populares que prácticamente han copado el mercado de los estabilizadores de los gimbal. Pero esta propuesta de Manfrotto creo que tiene, bueno, tiene argumentos más que suficientes para ser considerada como una opción muy a tener en cuenta si estás buscando un gimbal un tanto diferente y sobre todo con el que poder capturar todo ese contenido que quieres. Así que nada, te dejo un enlace abajo para que puedas echarle un vistazo a todo lo que ofrece este 300XM de Manfrotto. ¡Gracias!